Nuestra historia comienza hoy en el Antiguo Egipto. Las civilizaciones antiguas no veían aberrante los matrimonios entre familias. Veían al incesto como una manera de conservar puro el linaje real. No era raro ver uniones entre padre, hija, hermana o hermana. La endogamia daba origen a enfermedades degenerativas como fue la hemofilia, que fue el azote de las casas reales europeas, especialmente la rosa. Llegamos a Inglaterra con Enrique VIII y sus seis esposas, de las cuales a dos mandó decapitar. La reina Catalina de Aragón estuvo casada con el hermano de Enrique VIII, con el príncipe Arturo. Luego de fallecer este, se casa con Enrique VIII y posteriormente Enrique VIII toma este hecho para decir que su matrimonio no puede ser válido ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres y le pide al papa que le conceda el divorcio. Entonces estas líneas de sucesión se veían a veces alteradas porque se declaraban ilegítimos los hijos de un matrimonio, llamándolos bastardos. Pasamos a otro capítulo de la historia de Francia con Napoleón y Josefina, una leyenda de amor, de pasión y de repugio. Napoleón se casa con Josefina, la hace su emperatriz, utiliza el arte como propaganda política con los retratos que se hicieron, tanto de su coronación como de su matrimonio. Ante la imposibilidad de Josefina de darle un heredero varón a Napoleón, este la repudia y contrae matrimonio con María Luisa de Austria. Gracias por ver el video.